¿Quién es el responsable de la llamada billetera fiscal? El responsable de administrar la billetera fiscal es el Ministerio de Hacienda. En rigor, el dueño de la billetera fiscal es el fisco, es el Estado, somos todos. Esta administración tiene que abarcar distintos aspectos desde lo más macro a lo más micro. Lo macro se refiere a mantener los equilibrios de la economía, a participar respetando un cierto nivel de gasto que no desequilibre los equilibrios fiscales y los objetivos fiscales, como por ejemplo mantener el cumplimiento de una regla fiscal, que nosotros tenemos la del balance estructural. Además de eso, este techo del gasto que está determinado por la regla fiscal tiene que ser distribuido a los distintos sectores, por ejemplo, abarcando educación, salud, vivienda, pensiones, empleos, todas las necesidades que tiene la ciudadanía y también cubriendo posibles eventos que ocurren dentro de un año, que son, por ejemplo, catástrofes naturales, nosotros tenemos, por ejemplo, incendios forestales, la pandemia que ocurrió el año pasado, una crisis sanitaria, es un buen ejemplo de lo que se tuvo que cubrir en el presupuesto del año siguiente y eso tiene que ser respetado de la mejor forma en la asignación de los recursos de cada presupuesto.